A la gente de Conti, saludos A la cocinera Yo tengo un carro que hicimos modelo Pero no lo saco, de falla no creo La de ella mi carro es un vacilo No usa gasolina, no te hagan control Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carita que no hay nazi Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carita que no hay nazi Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carita que no hay nazi Ay, pipiripi Es el pito de mi carita que no hay nazi Es sabroso Que sea sabroso Y para la familia, Arismendi en las mesas guerreros Venga para el señor Nagoberto Arismendi y Positiva Tiene buen arranque, buena gasolina Venga a prender así, con una mujer mía Y hago una bandera, a una señorita Ella va diciendo, corra más a prisa Es el pito de mi carrito que queda así Es el pito de mi carrito que queda así Es el pito de mi carrito que queda así Dolorosa Y levantado Chuchito Sanlino Tiene que se quita, tiene que fluyo, fluyo Dolorosa Agomila y Rosales, el rancho nuevo, guerrero Dolorosa Para nombre de la cámara y para gante Salorito ¡Atención! 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 ¡Atención!